Al principio, una serpiente de mil cabezas mantenía encerradas las aguas en una montaña. Incapaz de soportarlo, la madre tierra convocó al dios de la guerra. Así nació Indra, el destructor. Mató con el rayo a la serpiente, hundió las montañas y liberó las aguas que corrieron como ríos hasta formar los mares. Nacía así el mundo en la mitología hindú. Comenzaban las primeras invasiones. Los arios, dotados ya de hierro, expulsaron a los campesinos que ocupaban lo que hoy conocemos como el norte de la India y Pakistán. Hace 3.500 años. Conocida como el Valle Feliz, tierra fértil de lagos, rodeada por las agujas nevadas del Pim Panjal y por la cordillera principal del Himalaya, Cachemira ha sido tierra milenaria de promesas y disputas. Un paraíso para quienes luchan por sus territorios a lo largo de la historia. Por esta región de contrastes pasaron los primeros invasores, los arios. Fue lugar de retiro para los mongoles y ni siquiera los ingleses resistieron la tentación de construir aquí sus barcos vivienda, pese a que Yamuka Shmir nunca formó parte de la colonia británica. Hoy, los 6.000 metros de altitud a los que se encuentra la frontera entre la parte pakistaní y la zona india, sitúan el Valle Feliz bajo el campo de batalla más elevado del mundo. Después de décadas de tensiones, las escenas de violencia forman parte de la vida diaria en Cachemira. Un millón de soldados desplegados en la frontera entre India y Pakistán han hecho de la región una de las zonas más militarizadas e inestables del planeta. El conflicto actual comenzó cuando tras la descolonización británica del subcontinente, nacen los dos países. Los musulmanes iban hacia Pakistán y los hindúes y sikhs hacia la India. Entre las facciones hindú y musulmana, dejaron 10 millones de refugiados a ambos lados. Cachemira, situada entre las dos potencias, quedó dividida. Un tercio, al norte, para Pakistán, termina por llamarse Cachemira Libre. Dos tercios, al sur, para la India, constituyen el estado de Yamu y Cachemira. Hoy, con mayoría musulmana, esta región continúa siendo la manzana de la discordia. En apenas 50 años, ha visto dos guerras entre Pakistán y la India. Sobre la población Cachemira, planea la amenaza de una nueva guerra que podría ser nuclear, ya que en estos últimos años, las dos potencias se han equipado con bombas atómicas. No extraña que Siva, creador y destructor, bailarín místico y dios de la burla, haya elegido para vivir las montañas de la región más disputada del continente más sagrado, rodeado de musulmanes, cerca de los monjes budistas, en el lugar donde dicen que murió Jesucristo. Cachemira, otra tierra prometida, donde lo místico y lo humano se entremezclarán hasta el fin de los tiempos. Cachemira, otra tierra, la tierra, la tierra, la tierra, la tierra. ¡Gracias!